Nos despedimos hasta el lunes, buen fin de semana, chao, 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 chao. ¡Vamos, Montes! Para Daniel Dobos, de FM Pidiápolis, del programa de Todo un Poco, que pasa la noticia cantada. ¡Mirá qué huele! Todos los viernes de año pasa la noticia cantada. ¡Un saludo! ¡Vamos arriba! Y afloja y no te conterren, la noticia ya pasó, la cantamos porque viernes. Afloja sin trauma ninguno, te invitamos a cantar y a gozar el desayuno. ¿Qué pasó? Ya se vende marihuana, terminó la burocracia, todos los que la consumen la pegan en la farmacia. A las ocho tempranito, muchos compraban la planta, tienen razón los que dicen que el cannabis te levanta. Afloja sin trauma ninguno, te invitamos a cantar y a gozar el desayuno. Un meteorólogo dijo en la semana pasada, cuidado que en estos días puede haber una nevada. Ese dato dijo el guapo, la verdad que suena franco, es señal que en Uruguay va a ser cada vez más blanco. Afloja sin trauma ninguno, te invitamos a cantar y a gozar el desayuno. Montes encontró a la abuela tempranito en la farmacia, fue para comprar cannabis, la verdad que me da gracia. Me dijo la abuela Olga, yo la consumo a destajo, en el mate con carteja, te pega para el carajo. Afloja sin trauma ninguno, te invitamos a cantar y a gozar el desayuno. Hubo paro y para algunos la medida fue acatada, para otros lo contrario la adhesión fue muy mermada. A mis novias preguntales, si me fallo en la medida, me llaman el luchador, doy disparo todo el día. Afloja sin trauma ninguno, vamos arriba todo el mundo ahí, te invitamos a cantar y a gozar el desayuno. Escuchen, con cariño en las mañanas vamos sumando alegría, esta vez el gran festejo, la pancita de Lucía. Un milagro está creciendo, la ternura y la vigilia, una esperanza que canta, que se agranda la familia. Afloja y no te conté, me duele, 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 me duele. Gracias a ti. Gracias a ti. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Se quedan con la receta. Gracias a ti. Vamos bailando un salsa. ¿A practicarse el fin de? Vení que te muestro los ravioles. Juicio. Y a gozar el desayuno. Muy buena mamá. ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá!